Buenas tardes, este bienvenidos a mi canal, ahorita les voy a preparar una deliciosa cazuela lleva arrocito y pues yo le voy nomas siempre lo que le ponemos es pura papita y calabaza pero ahorita le voy a echar hasta elote y le voy a poner este ajo, la voy a guisar con ajo porque voy a guisar primero, cuando guise el arroz lo voy a guisar con esto y esto le voy a echar al caldo, la zanahoria, la calabaza, el elote, ahorita le voy a poner el elote de una vez y le voy a echar tantito repollito, muy poquito y le voy a echar tantito de este puré de tomate nada mas ahorita lo voy a, lo voy a poner es cazuela la carne que compre para cazuela y tambien compre este que es este espinazo poquito nomas lleva, no lleva mucho para que le de sabor y un huesito de blanco para que le de más sabor al caldo y aqui le voy a echar el el ajo ya que este, ya que este la carne y eso que este el elotito este le vamos a echar, le vamos a poner este la verdura vamos a guisar el arroz y este el arroz ya cuando le eche la verdura lo eche el arroz tambien la verdurita la voy a partir asi que no esten muy grandes porque despues si no se la comen y ahora que les sacamos el arroz y por ahí la derepidgol el arroz abr el arroz Esto va a ser para guisar el arroz Voy a dorar el arroz y ya le voy a echar esto Ahora va el tomate Sale bien rica esta comida porque el arroz le da muy buen sal Me gusta más que el coso Es todo ahorita Ya seguimos con lo Es todo ahorita vamos a esta Ya que se cosa esto vamos a A dorar el arrocito Digo corte el chilo y el tomate y cebolla y la verdura va a lo último Ahora voy a freír el arroz Un poquito de aceite nada más Le voy a echar la verdura Es poquita nomás para la tierra Es agua de carne Tiene que estar doradito Le voy a echar el diarna la tomate y la cebolla y el chilo Un poquito de pimienta Le voy a echar puré de tomate Poquito Y ahorita voy a sazonar el carne porque no le he sazonado todavía No le he echado la taza Voy a echar la taza Voy a echar la taza De sal Y le voy a echar Le voy a echar Le voy a poner Así De consomé Ya si le hace falta más sal Le pone usted lo va a probar Tienen que probarlo Tienen que probarlo porque hay gente que no es salada Hay gente que no le gusta mucho la sal Así que usted le va a poner a su gusto El arroz El arroz con la verdura Y le va aour La hor no le gusta Y le hacemos Hay gente que juega Lo voy a dejar unos 15 minutos más para que se coza el arroz y la verdura y ya ya está Bueno, aquí ya está terminado el plato, la cazuela, está rico Para que lo vea bien, tiene elote, calabacita, todo tiene Y el arrocito pues ahí está en fondo Lo puede acompañar con salsita, es salsa de chile Serrano Y hay gente que lo acompaña con plátano también Y este, está muy rico Eh, pues nos vemos en otro siguiente video Este, espero que me vean Eh, que aplasten la campanita, gracias por verme Nos vemos, bye